Dar las gracias, fue tanto los rezos que Nuestra Señora de Guadalupe se lo llevó hoy, ya estaba muy cansado y les agradezco a todos la presencia. En un rato más va a estar mi papi en la arena y lo vamos a hablar, cualquiera venir, la casa está toda. Te abrazamos con mucho cariño. Gracias.